Usted se acostumbró a vivir de la mentira. Se la meten con descarga y uno se la come igual, porque sabe que la mula es industria nacional. Miente el niño de pequeño cuando se hace la ropita. Se da el chico la fragancia y el no con la cabecita. La nena más grandecita a mentir bien aprendió. Y es cuando le dice al novio, y te supiro que no, 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 es mentira. Es mentira y usted se la come igual, porque sabe que la mula es industria nacional. El marido a la patrona cuando cae de madrugada, como todo buen vaciano, trae la cosa preparada. Le canta que fue al velorio de una tal prima Ruperta. Y es cierto, doña, averigüe que en fija la tiene muerta. Es mentira. Y después decimos, digamos, al final de la mentira. Y ahora la verdad que es cruda, toma la mula de la calle, el eco toma y lo canta a mordar. Y en carne viva. Y si esto no es verdad lo que decimos, Martínez, me hizo un gol, nunca es lluvia. ¿Por qué siguen flotando cantes y griles, habiendo tantos que derrochan miles? Olvídanme el patriarca, su legado. Que el pobre fuera el más privilegiado. ¿Por qué lucró un doctor al operarse, usando la anestesia para robarse? ¿Por qué si su carrera fue gratuita, hoy camba el juramento o la guita? Fija con mentiras. Y verás, ¿cómo queda serio con la verdad? Díganle a mi donga y su decir, el tema de actualidad. ¿Por qué debían estar y con armonio? Ayer te daban fe, y hoy te dan odio. ¿Por qué dan el sermón de la mañana, con una metralleta en la sotana? Ría con mentiras. ¡Liberate!